Bienvenidos. Hoy estamos en el libro de Isaías. Hoy veremos cómo nosotros, igual que Isaías, somos embajadores de Jesús. En 2 Corintios 5.20, Pablo dice, Somos pues embajadores de Cristo. Un embajador es un representante, uno que representa a otro. Un embajador va a un país extranjero y representa al trono y al gobierno de su propio pueblo. Nosotros somos embajadores y representantes de Jesús. Isaías también era profeta y embajador de Jesús. Isaías profetizó desde la época del rey Usías hasta el rey Manases. Muchas profecías de Isaías se han cumplido y se están cumpliendo hoy también. En Isaías capítulo 1, verso 13, vemos que en ese tiempo, aunque la gente se estaban reuniendo, no llevaban un estilo de vida arrepentido. Aprendemos aquí que nuestra atendencia a la iglesia no es sustitución para el pecado. Isaías capítulo 1, verso 18, vemos que Dios quiere que lleguemos a él hoy, no mañana, porque hoy es el día de salvación. Mañana no está prometido a nadie. Isaías 29.13, vemos que igual que hoy, se acercaban a Dios con la boca, pero el corazón estaba lejos de Dios. Aunque Isaías habló de una gran destrucción, habló más de una mayor salvación. En Juan 12, 40 al 41, nos muestra que fue la gloria de Jesús la que Isaías vio. En Isaías capítulo 6, así como el Espíritu Santo vino como una lengua de fuego. En Hechos 2.3, así vino a los labios de Isaías y también debe venir a nosotros para que nosotros seamos sus embajadores. En Hechos 1.8, Jesús dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. El nombre de Isaías significa Dios es salvación. En Isaías capítulo 53, Isaías explica cómo a través de las llagas de Jesús somos curados. En Lucas 4.17, Jesús abre el libro del profeta Isaías y nos muestra cómo Isaías estaba hablando cerca de él. Y Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Reciban a Jesús hoy y oren conmigo. Señor, reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que moriste en la cruz por todos mis pecados y resucitaste el tercer día. Me arrepiento hoy de todos mis pecados y te recibo como mi rey y mi salvador. Lávame con tu sangre y lléname de tu Espíritu Santo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.